y muy buenas a todos aquí nocturno estamos un nuevo gameplay más para el canal con más gear 5 vamos a continuar exactamente donde lo dejamos anteriormente así que nada vamos a ello muchas cosas antes de que el último científico abandonara a New Hope alguien les mandó un mensaje desde un laboratorio del monte cadarn la antigua central locust he luchado muchas veces allí y no había oído hablar de ningún laboratorio pues eso es bueno para nosotros si tú lo dices el problema es que la fuente del mensaje me quedan estos dos puntos que todavía no entiendo modificada vale rastrearemos el origen del mensaje a través de las torres de comunicación ya sabía yo que servías para algo salir a intentar buscar alguna torre para seguir el rastro hasta su origen vale perfecto esto las torres de comunicaciones dónde están necesitamos más altura propongo que vayamos hacia el este mhm sigo diciendo que esto tiene que estar buggeado o algo un momento que narices es esto otra puerta de seguridad otra puerta de seguridad pero cuántas malditas puertas vamos a encontrar aquí y la puerta no es chica justamente ahí está a la vieja cg o nunca se le reconoció el mérito por sus avances en tecnología de puertas o quizás sí exactamente el que se merecía vamos hay que entrar y desatascarla vale pues nada desatascarla voy a mirar aquí arriba acá vemos con ellos luego nos encargamos de la puerta ya estaba buscando eso tres yo pensaba que darían uno coño de este es el compi coño de este es el compi joder es la que manda que es la que manda me parió la opción la que me ha llevado en un momento bájate de aquí ya es que no puede ser ya morí en la siguiente tengo 4 puntos de habilidad pero no puedo hacer nada más voy a meterle más mierda de hecha porque me viene bien que recupere vida rápido al menos ya ha muerto era el que nos estaba matando todo el rato encúbrete ahí anda objetivo abatido no, no veo, tío ahí está vale, ya están todos ahora resolvamos el asunto de la puerta el asuntito de la puerta vale, ¿cómo hacemos esto? deduzco que hay que seguir para adelante vale, deduzco un poco mal entonces tiene pinta que es para atrás eso estamos buscando ok dime por favor que no hay enemigos detrás eso es, se está abriendo bien, las dos están abiertas ¿volvemos al esquife? salvo que quieras ir a pie a las torres creo que voy a decir que no que paso no, si, pasa tú y paso yo la verdad movimiento eh, ahí delante hay una torre de comunicaciones espero que alguno de los mensajes de New Hope llegara a mandarse mira, aunque sea así necesitamos datos de dos torres distintas con una sola no podemos saber de dónde venían esos mensajes pues empecemos pues nada, vamos para allá es mundo abierto en esta zona pero Oscar ya podía haber tenido una moto de nieve o algo con calefacción ya, y la gasolina para salir de aquí de dónde la ibas a sacar la mejor opción es un esquife como este sí, tal vez te ha dado pero a base de bien, vamos creo que vamos a tener que ir a pie hasta esta torre sí, pero yo voy a mirar lo que hay allí enfrente uh, se puede entrar del, ¿sabes qué es este edificio? parece una subestación de la torre puede que haya suministros acá habrá algún bosque de Toshikitillo creo que alguien ha estado aquí quizá haya sido uno de los forasteros de él es Lena está congelada pero, ¿qué le pasó a su amigo? hay que buscar pistas por aquí hay un código de seguridad para otra subestación si queremos ayudar a su amigo esto es una pista segura vale, vale, vale esa era la pistolita tampoco había muso, la verdad simplemente es la secundaria bueno, no he estado mal venga, coge aquí el puntito y el punto este de secundaria hay algo que no deja de entregarme ¿por qué cambió tanto, J.D.? ¿fue por el coma? ¿por la culpa? Jin se reunió con él nos hizo quedar como los malos y lo ascendieron a capitán así que... en fin nunca pensé que J.D. fuera tan... como la CGO bueno, recuerda que es hijo de Anya, Stromus y de Marcus Félix sí, no creo que nadie en su situación saliera normal lo que le acaban de azotar ¿habrá un camino libre hasta la torre? habrá que verlo ¿y esa llamarada? si hay que hacerlo, la atravesaremos como la última Marcus, hemos visto una torre de comunicaciones en una ladera vamos de camino lo peor es que me imagino al Marcus tomándose la cervecita mientras nosotros estamos aquí vamos por aquí cuidado, viene hielo aquí estamos totalmente expuestos pues no paréis buscad refugio ¡atrás! Dios, me he librado por los pelos ¿por qué no vive nadie aquí arriba? sí y si no seguimos moviéndonos moriremos aquí arriba ¡de él vamos! ¡una cueva adelante! ¡oh mierda! ¡está ocupada! ¡no por mucho tiempo! ¡despejémosla! ¡un enemigo menos! mierda ¡está ocupada! ¡está ocupada! pues vale la hemos guiñado vale, tengo que ir más cuidado porque vamos ¡de él vamos! ¡una cueva adelante! ¡oh mierda! ¡está ocupada! ¡no por mucho tiempo ¡despejémosla! No, 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 no. Me han derribado. Aguanta, que llego enseguida. Vale, sí, pero también puede el Jack. Ok, venga, ahora me queda este, tío, muérete. ¿He visto una cabeza por ahí todavía viva? Joder, tu madre. Ah, tío, le da muy rápido. Quería recargar y se me ha gastado justo la munición. Ahí está, por puto. Ya estoy en la cueva. ¿Qué ha hecho hacer encambre aquí arriba, en las montañas? Ya has oído, Marcos. Cadar era un cuartel general, Locust. Se sentirán atraídos. Muy bien, vamos a buscar una salida por aquí. Ok. Del, arriba. Arriba, como españita mismo. Ahora vámonos, venga. Vamos, ya debemos de estar cerca. Kate, ¿y si la torre no es lo que buscamos? He venido a por respuestas. No me iré a casa hasta que las consiga. ¡A moverse! ¡Las térmicas no durarán para siempre! ¡Del, un transporte! ¿Ves esa tormenta? No me preocupa el transporte. Lo retiro. ¡Adoro la tormenta! ¡Oh, oh, oh! ¡Allí hay terreno elevado! ¡Rodeadnos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esta metrallada! ¿Pero tú qué haces ahí? ¡Mierda! ¡Ay, mierda! Yo creo que va a pasar al mismo tiempo. Se muerto. ¡El cuchones ha pasado! ¡Uy! ¡Suscríbete! sí y ya está hay que seguir moviéndose que no es ninguna de las mías loco me estoy quedando sin munición la torre está por ahí bien, subamos allí ¿y cómo la torre no se viene abajo, tío? ¡Cuidado! ¡Viene un trozo de hielo! ¡Fuera de ahí! ¡Dejemos que pase! ¡Otra roca! ¡Poneos detrás de algo! Vale me ha valido ¡Viene otro! ¡Esto no ha acabado! ¡Y yo pensaba que el granizo asesino era malo! Madre mía ¡Ahí está la puerta! ¡La torre se ha congelado casi entera! No sé por qué Bueno, ahora decirme cómo carajo accedemos Vale ¡Vale! ¡Ayúdame a abrir esta cosa! Ahora me dejes interactuar Magnífico es que me encantan algunas veces Por su coñal es un símbolo de gusto Sí, ya Lo he visto Y si hay que elegir entre nosotros o ellos Yo se escondería a ellos Lo que yo Entiendo Pues ya sabes lo que hay que hacer ¿No? ¡Qué! 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 Frank Soy yo Ya Ya Yo Solo quiero encontrar el puñetero laboratorio de... Vale Bien Solo hay que acceder a los datos de la consola de mano ¿Estamos? ¡Uf! ¡Qué lag! Vaya La consola no funciona Hay electricidad Podría ser un fusible fugido o algo Solo necesitamos acceso a un panel de telecritos ¡Ay, ay! Estoy buscando yo Jack, mira si hay una salida por ahí Le tiene que ir cambiando las armas Porque vamos Estoy sequito ¿Cómo carajo? Conectemos a Jack a la consola Entra a Jack Acceso no autorizado Protocolo de seguridad iniciado Error Protocolo de seguridad inoperable El sistema de seguridad está rompo Veamos los datos de transmisión antes de que nos encierren Entonces, buscamos una transmisión que encaje con la que encontramos en New Hope Sí, eso es Sí, eso es Coja más rara de analizamientos hecha Coja más rara de analizamientos hecha Otro fiasco Nada No es la que buscamos Ok Ok Me cago en la hostia Pero Cuántas señales hay aquí Por Dios Seguro que es hecha Porta por culo, vamos Tengo una señal Al noroeste Es otra torre Usamos la información para encontrar el laboratorio Aún no Vamos a necesitar la otra torre para completar el rastro ¿Qué hacemos? ¿Se lo decimos a Marcus? Lo llamaré desde el esquí Que salimos por aquí, ¿no? Sí Ok Los cogerá también Adiós Que hay tres Cinco Joder Bueno, se va a esperar consigo este Joder Que ha hallado cinco el bicho Podemos salir por aquí Realmente se quedan en seis Una torre menos Sí Es hora de encontrar la otra ¿No te arrepientes de venir? ¿Qué? ¿Estás de coña? Si esto es lo que más me gusta El esquife Congelarme el culo Oye Tengo una pregunta Fass ¿Siempre ha sido así? Siempre El tío tiene que ser el más duro El más rápido Y el más fuerte ¿Pero no el más listo? En ese aspecto Y solo en ese Fass tiene una visión realista De sí mismo Pues nada No dejo de pensar en nadie En los experimentos ¿Sabes lo que haría alguien normal Si supiera aunque sea Lo poco que ya sabemos nosotros? Por eso lo habrán ocultado Todos los primeros ministros Incluso Anya Y eso que era la persona más honesta Que he conocido ¿Y qué hacemos? ¿A quién se lo decimos? Igual a nadie ¿Qué sentido tiene? Todos los responsables Están muertos Haremos Lo que haya Nada Vale Ok Está un kilómetro Casi dos kilómetros Vamos Marcus Tenemos parte de la transmisión Pero hay que encontrar otra torre Buen trabajo Pero recuerda Si hay un laboratorio En el monte Calar Lleva oculto mucho tiempo Lo más probable Es que haya una buena razón Entendido Estaremos en contacto Pues nada Y hay una ubicación ¿Esto qué es? Vamos a verlo Venga Para terminar el vídeo Marcus ¿Sabes algo de un cóndor Que se estrelló por aquí? De hecho Las llamaradas Se cargaron unos cuantos Hace poco Seguro que hay material útil En ellos Entendido Miraremos Los restos están muy esparcidos Hay mucho que registrar ¡Bandada! ¡Bandada! ¡Ah, Dios! ¡No! ¡Dos bandadas! ¿Por qué crees que lo repetí? ¡Mierda! ¡Hay Rillet saliendo de ese cóndor! ¡Separaos! ¡Que no les sea fácil daros! ¡Muerto! ¡Madre! ¡Son un montón! ¡No! ¡Otra más! ¡Ejá! Nuestro ataque punto hacía el licho Venía aquí con la munición que tengo Abajo ¡Objetivo abatido! ¡Buena, buena! ¡Muy bien! ¡Ya no veo ninguno! ¡Más bandadas! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ya! ¡Una trampa eléctrica! ¡Bandada abatida! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Le da a quien quiere! ¡Buena ayuda, Jack! ¡La metralladora! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Una bala! Por aquí no hay nada de progreso, ¿no? Hostia, estoy seco de munición, ¿eh? ¡Esto qué carajo, eh! Una habilidad nueva de Jack Vale, vale Ya está todo saqueado Venga, vamos, de vuelta al esquífer ¡Qué munición terámetralladora es! Me da a mí que me la llevo Para ser un acantilado peligrosísimo Al menos tiene buenas vistas ¡Claro! Lo que tú digas, colega ¡Vamos, arriba! ¿Se habrá bugueado y me la dará arriba o no? Sí, se ha bugueado Entonces, ¿continuamos? A no ser que pase algo de repente Como siempre Estoy por dejar esta, tío Ahí está Y ahora vamos al acentamiento, venga Del Easy lo que encontramos Es algo realmente malo Ya sabes que probablemente no va a ser bueno Ya, pero Easy es malo, malo De lo peor, de lo peor Vale ¿De qué tipo de cosa hablamos? A ver Algo como que Niles Samson es mi abuelo ¡Oh! Me habría imaginado lo peor Pero lo ha superado Vale, gente Vamos a dejar esto por aquí Más que nada porque estoy viendo una bandera La cual puede ser O la misión principal O una secundaria Gente, voy a dejar esto por aquí Para que no se alargue más Y lo vamos a ver en el siguiente vídeo Gente, si queréis seguir Y darle un like Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente vídeo